Hola, buenos días. Soy María Bielsa, médico foniatra, y me habéis preguntado sobre la audición, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de los niños sordos. La detección de la sordera en el niño es importantísimo para su desarrollo. Dicen que un niño con un año al que todavía no se le ha diagnosticado la sordera es un sordo, ya es un viejo. Cuando se hace el diagnóstico al año ya es un viejo. En los tres primeros meses de vida se han podido hacer multitud de actuaciones importantísimas y el niño ya debería tener un audífono puesto para que cuanto antes se ponga en contacto con el mundo sonoro. Mientras el niño no está recibiendo estímulos, esa corteza cerebral que está en pleno desarrollo no está estableciendo las conexiones necesarias para que identifique luego esos sonidos. Y cuanto más tarde se detecta la sordera mucho peor resultado da cualquier actuación terapéutica, audífonos o intervenciones quirúrgicas como el implante coclear. Antes de entrar en esta materia de audífono o implante coclear, sí me gustaría comentar que no todas las sorderas son profundas, no todas las sorderas impiden al niño adquirir el lenguaje. Las sorderas profundas sí, si el niño no está en contacto con el lenguaje no lo va a aprender, no es como otras habilidades del ser humano que van madurando espontáneamente, el lenguaje se adquiere interaccionando con la persona que habla. Por eso es tan importante estimular al niño auditivamente desde los primeros días, incluso desde el útero. El niño que no ha tenido una suficiente estimulación auditiva será un niño que va a tener un lenguaje mucho más pobre. Y sobre todo si el niño ha tenido una pérdida auditiva que ha pasado desapercibida, lógicamente va a repercutir, va a tener un lenguaje más pobre, va a tardar más en hablar o incluso su lenguaje nunca va a ser un lenguaje normal. Antes de entrar en esta materia comentaba que niños sin pérdidas demasiado severas, 40-50 decibelios, que permiten escuchar la palabra, a veces lo que no hacen es diferenciar correctamente sonidos parecidos. Se llama discriminación auditiva. Si no son capaces de discriminar dos fonemas que son similares, por ejemplo la F y la Z, o por ejemplo la L y la D, o la L y la R, es frecuente que no las pronuncien bien o incluso luego cuando tienen que escribirlas en un dictado cometan errores en esos dictados. Estos problemas de discriminación auditiva pueden ser debidos a problemas respiratorios en el niño, por ejemplo vegetaciones muy grandes que obstruyen parcialmente el cabun y que el cabun es la rinofaringe y que generan en la trompa, en el conducto que comunica con el oído, una alteración en las presiones que hacen que el tímpano no se mueva correctamente, que el tímpano no conduzca bien y esos sonidos no se diferencian bien entre sí y eso es el origen de que el niño pueda decir mal, pueda pronunciar mal palabras porque no las está detectando correctamente, no las está identificando correctamente y no las discrimina entre sí. Hay pruebas muy sencillitas que también hacemos en foniatría que se pasan unos pares de palabras similares, lata, rata, tripa, tipa, plomo, pomo y entonces el niño tiene que decirnos si ya tiene capacidad de hacerlo, si son iguales o son diferentes. Eso nos permite también junto con pruebas como la impedanciometría saber si hay un problema en la conducción de los sonidos a través del tímpano.